Bienvenidos carnales una vez más a este audífono podcast, ya saben que nosotros somos el espacio musical que nadie pidió y nos vale madre güey, lo hacemos la neta con mucho gusto, nos gusta un chingo hacer este pedo y pues aquí estamos una vez más en otro, en una entrevista más, ahorita vamos a tener una sesión chida, chingona, gracias por estar aquí a la raza que ya se está conectando, les mandamos un saludo, ya saben compártanlo ahí y pásenselo a alguien que les pueda interesar y pues bueno. Vamos a platicar con una banda de cinco vatos guapos, ahorita vendan nada más tres, pero no es magneto, no se confundan, es una banda de trash metal formada en 2012 que transmite un chingo, un chingo de poder güey, también cabrones los vatos güey, el México Metal Fest los nombró la cara del trash nacional, del trash nacional y ya han estado en festivales muy importantes con bandas internacionales y sin más, hoy desde el Osano Estudio tenemos a Coventrade. No sabía que éramos la cara del trash nacional, no sabía güey, tocamos en metal tal vez, sí güey, aquella vez en el... ¿Cómo andan carnales? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Todo chido? A toda madre. A huevo. Chido, chido. ¿Se pueden presentar para la raza su nombre y qué es lo que hacen en la banda, cuál es su función? ¿Qué tal, estimados caballeros? Yo soy Frank, me dicen Michael X, la metralladora Stilson, y soy el vocalista. Excelente, bienvenido. ¿Qué tal? Todos me dicen Peter, me llamo Peter, y díganme Peter. ¿Por segunda vez? Sí, ya vino por segunda vez Peter. Y pues yo soy, este, Leo. Leo Stil en el pinche disco. Me llamo Leonardo Valle, toco el bajo con Coventrade, o como decimos acá cariñosamente, los Covengay. Covengay. Si los apodaron los haters. Bastante. Covenfake. En realidad es porque somos inclusivos. Bastante inclusivo, bastante inclusivo, muy actual. Muy bien, muchas gracias carnales. Gracias por estar aquí, les agradecemos mucho su tiempo y que se hayan echado la vuelta, la neta. Ahorita vendrán los dos integrantes que faltan, pues andan unos... Andan cochando. Sí, igual no. Andan consiguiendo el vicio apenas. Ahorita regresan. Bueno, Coventrade es una palabra que se usó en los años cuarenta, es un verbo nazi, que significaba devastar por medio de un bombardeo. Esto, ¿en qué sentido se manifiesta en sus rolas, güey? O cómo lo aplican, o por qué lo eligieron así, esta palabra como un nombre? ¿Peter? Pues la persona que eligió el nombre ya no está con nosotros. Ok. Ah, te creas, ¿no? Falleció. Falleció, se mudó a Podaca. Espérate, güey, espérate. Aquí es Podaca, güey. A ver, ¿cómo está a Podaca? Aquí es Podaca, güey. Debe estar cerca. ¿Es el impromundo o qué pedo? Yo no lo conozco. Nada, nada, es bromi, es bromi. Pero antes de que falleciera, sí me dijo, en caso de que te pregunten eso, se basa en pues en el estilo de letras, obviamente, bueno, no se entiende nada, puro grito, pero hablamos lo que es en el primer disco, habla sobre lo que eran las guerras, bombardeos, la política, gobiernos y cosas así, ¿no? Realmente, pues, no sé. Es que son muchas cosas que yo te podría decir, es por esto, pero en cierta parte es porque estábamos morros y también era muy difícil también encontrar un nombre único. Eran morros y se les hizo fácil. Se nos hizo fácil. Vieron el libro de sociales de segundo de prépada y dijeron, ah, de aquí soy. Estábamos buscando un nombre único también porque, pues, típicos nombres flasheros, ¿no? Entonces. Toxic, no sé qué. Toxic algo, nuclear, no sé qué. Y no ofender a los que tienen el nombre tóxico, ¿verdad? Sí, sí, no ofender a Toxic Thrill. Toxic Thrill toca chido. ¿Y a quién se le ocurrió el nombre, la verdad? Ah, el ex bajista de la banda, que ya no está aquí. Ok. Era, pues, sí, o sea, el primer disco hablábamos mucho, pues, sobre guerras y todo eso, ¿no? Entonces, pues, estábamos buscando como que algo que se acoplara al primer disco que se llama Cannon Fodder, Carné de Cañón. Entonces, sí, pues, entonces, entre buscando información, este chavo, pues, encontró así como que, oye, mira, esto va de acuerdo a lo que nosotros hablamos, ¿qué te parece este nombre? Y, pues, ahí ya surge Joven Trade. Sí, pues, de hecho, y dato curioso, la banda se llamaba antes Cannon Fodder. Ah, ok. Cannon Fodder y así le pusimos a poner eso. Luego recapacitaron y ya dije, no mames, nadie va a googlear eso, ¿verdad? Ajá. Está chida la palabra, suena con madre. Sí, pero casi se me lo conocía, ¿verdad? Dicen, eh, los, ¿cómo? Los, a mí, mi tía dice que somos los coventrances. ¿Cómo? Los concéntrate. Los concéntrate. No, mamá. Ahorita también nos conocen también en la escena local. Los call center también, güey. Con esta alineación también nos conocen como los coven fake. Coven fake. Coven fake, ok. Pues, no me vale madre. Mucho hate, ¿verdad? Sí. Mucho hate. Así es el mundo de la música, realmente. Nunca vas a encontrar que otro músico real que te diga, ah, tocaste bien chido y que en serio lo piense. Y la mayoría te dicen, tocaste con madre y luego te volteas, piche pendejo. Sí, sí pasa, güey. ¿Tú crees que es mucho más condescendencia, así como que sí, güey, está bien, está chido, pero en realidad no lo sienten? Sí. O sea, al menos en mi caso, cuando una banda que me gusta, yo sí les digo, eh, tocaron con madre y me quedo viéndolos o lo que sea. Si hay una banda que no me gusta, no, yo no me acerco a decir, eh, con madre. Yo ni me acerco. Digo, eh, pues sí tocaron culero, pero me lo quedo para mí. No, no lo tengo porque realmente mi opinión no importa, entonces. Bueno, oigan, sabemos que ya tienen ahí varios años con rolitas. Hace poquito publicaron COVID Trade y Witches Fucking Bitches. Estas rolitas van a salir en un nuevo material. ¿Hay una fecha para sacar algún EP o algo por el estilo? Sí, bueno, había fecha, pero digamos que esa fecha ya pasó y no nos faltan grabar dos rolas. ¡Eh, eh, eh! Pero sí, o sea, esas... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me encanté, me encanté! Acá están los asientos, síntense. Acá están los asientos. Sí, pásenle. Hay un pastel y una silla ahí. ¡Córreme, Trayer, síntense en el pastel! Ah, pues sí, o sea, esas rolitas y otras, ¿cuántos? ¿20 más? Van a salir en nuestro nuevo disco Counter Attack. Counter Attack. No es un disco, es un EP, porque el disco es otra cosa y ya estamos trabajando en él, pero primero vamos a arrojar el Counter Attack y ya después sacamos el disco y otra sorpresa para el próximo año, ¿verdad, Peter? Pero pues igual vamos a ver qué sucede. En cuanto al video de COVID Trade y al video de Witches o las canciones, el de Witches les va a hablar al Chile. ¿Ustedes han visto a Franco Escamilla? ¿Han visto que el vato de repente dice, cuervo, chingas a tu madre? Sí, güey. Ese güey nos grabó. Ah, ok. Y ya entiendo por qué dijo, si nos está viendo saludos, güey. Me vale verga, güey, ya que lo sepa, güey. Güey, se taló el chingo, güey. Ahí, bueno, va como dato curioso. Ese video se iba a estrenar el Halloween del año pasado. ¡No, mames! Así te la dejo, güey. Yo no le iba a enseñar el día 2 del día de muertos. Pero pues sí, nos lo entregaron ya. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De noviembre? Sí, güey. En noviembre y no. Y luego no nos gustó el resultado y tuvimos que modificarlo. Pero pues no lo íbamos a subir en diciembre. O sea, fue todo un año para poder sacar esa madre. De hecho, acuérdate que tampoco nos entregó directamente en noviembre, güey. Sí, se tomó su tiempo. Nos pasó un link de descarga y no era el formato que nos prometió tampoco, güey. Bueno, eso vale verga. El punto es que no sacamos el video el año pasado. Ok. Y también el año pasado yo desde abril, ¿sí verdad? Desde abril les estaba chingue y mame, chingue y mame. Vamos a sacar una canción del COVID. Vamos a sacar una canción. Hasta noviembre salió la pinche canción, güey. Pero sí les estaba diciendo, putiza, ahorita que está caliente esta mamá. En la pinche cuarta ola y ahí iba a ir saliendo la rola, güey. Sí, sí. Igual salió y tuvo un chingo de aceptación. Está chida, sí. Y odio. Sí, de Brasil en especial. De hecho, ahí lo curado, güey, fue que primero hubo un chingo de hate. O sea, en YouTube. O sea, de que era comentario negativo tras negativo. No mames. Supongo que como que el algoritmo se lo mandó a gente que buscaba información. Y luego salen cinco pendejos ahí disfrazados, ¿no? De amongos. De amongos. Oye, güey, pero está raro eso que dices. ¿Hay gente que ya los escuchaba en Brasil o de repente por esa rola de alguna manera llegó? Bueno, pues es que nosotros nada más hicimos el video y de repente viendo las estadísticas salía que mucha gente de Sudamérica vio el video y lo compartió. Estuvo ahí, como que tuvo su momento, ¿no? Es que estuvo bien culero allá. O sea, más culero que aquí. Sí, todavía está de la verga, la neta. Para allá, para Brasil, pero pues... Un saludo para Maduro, ¿verdad? No, no, no. Pues sí, al otro mes vamos a tocar en Venezuela. Nah, no es cierto. Es la madre. De hecho, ahorita comentó alguien de Brasil, de Río de Janeiro. Leilane Cavalcante puso nada más Brasil. ¿Cómo? A huevo. Mucho obrigado. Ya, ya. A tu mano cúfilo de puta. Es que este vato sí habla un poco de portugués. Ah, ¿sí? Entonces, ajá. A ver si ahorita comento otra cosa. Y en Brasil. Bueno, a tu hijo de puta, obrigado. Oye, luego, ¿qué onda? Que se presenten los integrantes que acaban llegando. A ver. Hola. Ah, pues yo soy Ramón Fraustro, guitarrista de Coventrade. Yo soy Betrayer, batería. Excelente, excelente. Te llama Betrayer, vea. Ramón, te... Te llama Betrayer, precisamente. El día que nació, dijeron, va a ser Betrayer Martínez. Podrías hacerte un poquito para acá, carnal, para que salgas en la toma, porque te tapas. Tú sabes. Ahí está. Ahí está. Es el que más me importa. Nah, no te creas, Ramón. Ahí estamos. Correcto. Ya está. Pues bienvenidos, carnal, a ustedes también. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, Milton. Van en diciembre a San Luis, al festival, al MaddexFest. ¿Se van a ir de road trip? ¿Cómo es ir toreando con Coventrade? Mira, a empezar nada más, güey. ¿Quién pone el playlist, la verdad? Nadie pone el playlist, todos van con sus audífonos, güey. Pero hay razones. O sea, no es porque digan, ah, voy a poner mis audífonos a escuchar la música que quiera. Pero me andan cantando canciones, güey. ¿Eh? Me andan cantando canciones. ¿Quién, güey? Ustedes. Ah, es que sacamos una canción cuando... Son las típicas canciones de carretera, ¿no? No, me sacaron una road trip. Es que cuando íbamos, la última vez que salimos a tocar fue a Torreón. Entonces empezamos a hacer así, como pendejos, ¿no? Ok. Peter es homosexual. Peter es homosexual. Y eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Bueno, esa vez, pues quién sabe, estábamos aburridos. Duramos como dos horas, o sea, pero inventándole. ¿El mismo? Sí, dame cuenta que la canción se extendió así un chingo, pinche letrota, güey. Y nada más porque... Al final, Peter ya no era homosexual y le debía copa el... Eh, Peter, también pinche pitrojetos. No, se le desquitó el cabrón. Me grabó orinando el... Ay, por ahí está el video, güey. Y luego, o sea, así estamos un rato y luego ya nos hartamos de todos. Y cada quien está como que en su pedo. Pero luego, por ejemplo, este güey. Y este güey también, cuando veníamos de allá, nos paramos a orinar. Nos paramos a orinar en un lugar. Entonces se puso este güey, no, se puso ese güey, luego yo y luego este vato. Así, a lo largo. Y luego de repente este güey, ¡Skeler! No sé qué es eso, güey. En la madrugada, güey. Y luego, ¡Skeler! Los dos. Y yo, vayanse a la verga. Y ya me fui corriendo. Y este vato empieza a gritar, ¡qué chingue su madre, Gómez Palacios! ¡No, güey! Y yo le corrí y dije, ¡no, güey, la verga! Y todavía no terminabas de mirar, güey. Espérate, güey. Y todavía no. Iba así, caminando y mirando. No, pero pues yo creo que siempre que vamos a tocar a algún lado, pues es extraño. A veces sí vamos con madre, a veces vamos así como de que no estén mamando. Yo cuando tengo sueño y hambre, güey, no me hablen. Digo, normalmente es Johnny el que no está mamando. Sí, yo normalmente soy yo el que está chinga y chinga. De Lanza Chévez. Sí, de Lanza Chévez. En general, pero sí, en general, yo creo que nada más vamos cotorreando, ¿no? O escuchando música. ¿Cómo dijiste, Ramón? Normalmente estamos diciendo pura pendejada, güey. ¿Y que López Obrador qué, güey? ¿Qué dijiste? No, los van a cancelar, güey. Cancelado aquí todo el pedo. Oye, carnales, para la raza que no los ha visto y para ustedes mismos, ¿cómo definirían una presentación en vivo de Coventry? Como un ensayo. Ah, no se crean. No, bueno. Así de culero. No, pues depende mucho el lugar porque, digo, no sé, bueno, al menos esta es mi percepción. O sea, he notado que tenemos más aceptación fuera de Monterrey que en Monterrey. Y pasa mucho. O sea, también, digo, supongo. ¿Está bien qué? Está bien qué. Mareado. Ah, pues ven. Digo, exigen más los tributos y los covers y ese pedo, güey. Sí, claro, claro. Por eso la aceptación es muy difícil aquí, o sea. Sí, pinches tributos no valen verga. En la opinión de... Bueno, pasa mucho, o sea, pasa mucho aquí en Monterrey que estás a la mitad de tus setlistes y te están ahí pidiendo, aviéntatela de Gualca, aviéntate una de Metallica. Canta, canto boliviano, ¿cómo se llama? Lamento boliviano. Lamento boliviano. Pero eso sí, fuera de todo eso, a pesar de que la gente ande de malichista o anden ahí, nosotros siempre andamos dando toda la energía, la verdad. Sí, si hay dos personas o mil, tocamos igual, ¿no? Sí. No me agüito, no lloro. A lo mejor ya en el backstage me pongo a llorar porque nadie fue, pero tocamos igual. O sea, no porque haya uno me agüito y nada más estoy así paradillo tocando. Ese es mi problema con la música en general, que cuando tocas cierto estilo de música y no lo sientes, pues mejor me quedo en mi casa escuchando el pinche disco, muévelo. O sea, no estés así nomás tocando y ya no sientes nada. Tiene que haber un performance para complementar la experiencia. Sí, sí, realmente. Sí, pues a final de cuentas mejor compra el DVD, güey. Sí, güey. ¿Tienen alguna tocada así que les haya marcado, que a usted les parezca chido, que les haya ido con madre? Este güey sí. O muy culero también. Yo... Estamos en el Macarty, ¿sabes? Aquel día en el Iguana, pero no fue con COVID. No, yo creo que hubo una tocada en especial que fue, ¿cuándo fue? En marzo. Llegué verde. Yo tenía, con todo el perdón de todos, pero tenía muy bajas expectativas y la verdad me callaron. Sí, la verdad, sí. Estuvo muy chido hasta tocar. De hecho, desde todo, desde el equipo, o sea, la gente. Desde el equipo, la atención, el hospedaje, o sea, el hospedaje y todo ese rollo. Incluso la comida, o sea. Sí, de hecho nos trataron como realmente nunca pensamos que nos iban a tratar y de hecho creo que así deberían de tratar a las bandas porque te sientas así como que vale el esfuerzo que has hecho, que vale tu música. Un saludo a Rogelio de Río Verde. Ah, Rogelio. El botón se la flotó. Y de hecho vamos a ir a ese festival. Vamos a ir con él precisamente. Es el mes de feste. Ya tenemos garantía de lo que vamos a vivir ese día. Todo pagado. Gasolina, la comida, el equipo con madre. Voy a poner bien loco. Una casota, una enviolvía ahí, no hombre, no, estuvo con madre, güey. Qué chingón. Y el Peter, el perico. El perico. Sí, güey. La noche estaba... El perico en la cena. Las pizzas infinitas, güey. Sí, al chile. Saludos a Rodo. Sí, hubo de todo. La alberca. Bueno. Excelente. Para Ramón sería de esa. Para mí la tocada más memorable, pues fue la última vez que tocamos en el Betos antes de la pandemia. La neta, tocamos ahí, no me acuerdo quién nos invitó. Creo que fue Freddy, ¿no? Freddy, ¿o quién? Sí, Mercury. Freddy Mercury, sí. Descansa en paz. Se lo llevó la verga al COVID. Bueno, no me acuerdo tampoco, pero recuerdo que fue la última vez que tocamos antes de pandemia y fue en el Betos. Saludos al Betos. Ustedes, quien no conoce al Betos, va. No. Y estaba. Nomás a aquel individuo que no le gusta ese lugar. A miedo, perdón. A miedo. Te comprendo, güey. Te comprendo. Pues es que para mí cualquier tocada es memorable. No, en serio. Bueno, yo la verdad sí coincido con Ramón. No tenía, así como Ramón. Ramón tenía muy mala expectativa. Yo iba sin expectativa y me sorprendieron. Muy bien. Oye, ahí dice Mario Reyes Durazo que el cantante es filipino. Sí, es. Y ese es el güey. Y si hay dos güeyes más de Brasil, ahorita me aventé una traducción porque hizo una pregunta en portugués y pues no sé ni qué decía. Pues si se le entendía, no. No, güey. Porque dice, ¿cuál música voces más gustan de tocar? ¿Cuál es la música que más les gusta tocar? Sí, güey, no más. Dile, tú hablas portugués, güey. Según Google, era la ¿qué canción les gusta tocar más? Yo no sé. Ok. Ahí ustedes. Apocryphal. No. Para que valga la pena que viene el mensaje desde Brasil. Bobby Trade y... ¿Cuál es la canción que más nos gusta tocar? Pues no sé. Para mí, a mí la que más me gusta, yo no toco nada más que el micrófono. La que más me gusta tocar es Roots of All Evil. Ok. Pues yo son tres, güey. Tres roles. La de Roots. La de... La que casi nunca tocamos. No sé por qué nunca la tocamos. La deberíamos tocar, Thrashing of the People. Y la de Apocryphal. No existe. Apocryphal o la de Speed. Para mí, una que se llama Speed Metal Command. Bobby Trade, Witches. Y ya se me olvidó qué decir. Y para la gente de Brasil, yo gusta de tocar... Heco y Trade, Witches, Speed Metal Command. Yo gusta de tocar bundas grandes. Mulheres. Y vos se gusta de mí o caray. Filo de puta. Vamos a poner subtítulos ahí. No sé qué dijo, pero bueno. Esperen la edición, Raza. Esperen la edición. Puso chingar su madre. Para la que más me gusta tocar. ¿Cómo se llama esta? Distopic Paradise. Para mí es la canción que más, más, más me gusta tocar. Todo, toda esa canción. Desde los solos. Desde cómo empieza. Todo. Todo el pedo. Ya te contestaron. Legal. ¿Legal? El de Brasil. ¿Cuál es su nombre? Distopic. Leilan Cavalcante. Leilan Cavalcante. ¿Use habla portugués? Macaco. Y Chris. ¿Y tú, V Trayer? Una broma. ¿Cómo se dice, broma en portugués? Cállate, Johnny. ¿Cuál es la rola que más te gusta tocar, güey? Piada. Yo lo escuché, güey. Ya dije, güey. Distopic por dos. Distopic, güey. Sí, dijo. Yo lo escuché, güey. Sí, dijo. ¿Verdad que sí, güey? Sí, dijo. Muy bien. A ver qué dice el público, güey. ¿Le entendió el de Brasil o no? ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, ¿qué? ¿Cómo se ha sentido ahora en su faceta de actores en sus videos? Es divertido. No sé. Pues, en mi caso, yo he tenido más el rol de director. Ah, ok. Sí, eso. Yo los produzco. Pero Ramón, digo, creo que él como fue el protagonista del último video, tal vez tenga más. Ah, bueno. En orden cronológico sí es el último. Sí, eso porque en realidad grabamos primero el de COVID. El del cuervo que ya... Sí, sí, el cuervo. Ya lo mencionamos. Le manda saludos este Franco Escamilla. Ya ves, güey. Este dato me lo hace de peor porque me tardo dos semanas, güey. No, ese, güey. Saludos. ¿Qué pasó? Ya, ya fue. Ya, ya. Bueno, carnales. Ah, carnales sí va a seguir hablando. Protagonista del video, pues. Al principio sí dije, pues me nervioso. Sí, yo soy medio, ¿cómo dices? Tímido ahí en la capa, frente a cámara. En la cámara. Pero pues también dije, pues, tengo que quitarme ese miedo, ¿verdad? Claro. De una u otra manera. Y luego ya me sugirieron estos vatos de que, pues, quieres protagonizar el video. Porque creo que originalmente iba a ser Johnny, ¿verdad? No sé, creo que no, güey. O Peter. Creo que era Frank el original. Ya. Bueno, me dijo primero Frank a mí y yo le dije, bueno, pues sí, va, ¿por qué no? Pues así quedó. De hecho, ahí hay un dato curioso, ¿no? Que, pues, verdad que Ramón, pues, es el protagonista, es el que está vestido así, como de todo anti-COVID, ¿no? Digamos. Digo, no sé si alguien lo notó, pero Ramón usó como tres dobles, o sea, durante todo ese video. Porque el vato estaba bien crudo, estaba calzado. Que no quería. No sabía aprender el bong. Sí, o sea, digo, porque parece que no, pero es un pedo, o sea, aprender así un encendedor ahí con guantes acá de cocina. Ah, ok. De hecho, en esa escena es Leonardo. Está quemando, soy yo. Ah, sí. No, no, de hecho, espérate. No, fue Peter y tú. Y Odín. Y Odín. ¿Y para tocar tenías un pedo, no? ¿O no era nada incómodo? Sí, no, no se puede, ¿no? Cuando grabamos el video estábamos en el techo de casa de mi abuela y la gente volteaba así, de que estos pinches locos. ¿Qué están haciendo ahí? Pero de neta, no se puede, güey. Su brazo un chingo y no, no. Ah, hay un video cuando fuimos al Oxxo vestidos así. Puras mamadas. Lo bueno es que no se cubre bocas porque tenía esa madre así. Y luego no se veía ni madre porque esas gafas que teníamos no eran de que anticovias. Son para soldar. O sea, eran para soldar. O sea, estaban así todas de que tenías que ver así como al sol para ver, ¿no? O sea, estábamos totalmente a ciegas todos. Hubo varios accidentes ahí. Huevo con madre. Bueno, carnales, este... ¿Qué música terminan escuchando en sus pedas, güey? Cuando se ponen pedos, ¿qué es loco? Valentín Elizalde. A veces, Valentín. Es bueno. Y pues como yo no me pongo pedo, yo... Se duerme. Yo me duermo. Este. ¿Por qué lo quitas, güey? O lo borgo. Para que no lloren. Rebotó la piedra para acá, este lado. No sé por qué. Oye, Milton. Saca, saca. Bueno, nada, nada. Pues yo por lo general escucho lo que pongan. Digo, si estoy solo, escucho lo que sea. La neta. Estoy con mis compas, igual escucho lo que sea. Vale, verga. Pero por lo general, no pongo música. Si acaso pongo a mi banda favorita actual, Type O Negative y ya. Pero pues una rola. Y luego Ramón pone tres días Iron Maiden. Y luego así nos vamos. ¿Tú qué pones en las pedas? Pues es variante, de hecho, güey. Como normalmente siempre termino aturdido. Puedo tocar, pues, si pongo algo así más suave. Más tranquilo. Y luego de Phil Collins. Bueno, ahí Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, güey, sí. Pero igual de todos. O sea, ya al final, este... Las pedas, más, más, más pedas, este... Gruperotas, Norteñor. Ah, la verdad. Saca el lado... Para cantar, para llorar. Norteñor. La sangre llama, ¿no? Cadetes y la chingada. El traer llorando. Oye, guau. ¿Tú, Peter? Está bien cadetear de repente, güey. Está chido. ¿Tú, Pedro? Sí, tú, Peter. Está general. Mira, les voy a... No salgo. Por eso no puedo peinar. No, el chile no salgo. No salgo. Así lo tiene. Vaba. Pero para entrenar, güey. Pero sí, para entrenar. ¿Qué pongo para entrenar? Pantebria. Él es el único rockero de verdad aquí. Sí, escucho metal. Soy rudo. Eso de que le suben volumen cuando me metan alerío. No, este... No, pues, ¿qué pongo? ¿Qué he puesto? Pues, venga, boys. Es que realmente yo he puesto de todo. Depende de mi humor. Si estoy triste, pongo Luis Miguel. Estoy enojado si pongo Pantera. Pongo Warbringer. Pongo Trash Metal. Si estoy así feliz, pongo los Kevin Metal ochentero. Hard Rock y acá. Pero, pues, estoy variado. Ah, un saludo a la Wave 4. Aquí nos mandan un saludo que creo que está en portugués. Y al IHS también, un saludo. Un saludo. A ver, pero no sé si es un troll, así que no sé. No lo leas. No lo leas. A ver. Entonces, Peter, yo gosto mucho de la banda de ustedes, de Comentrate, porque para mí es una banda que representa mucho el rock en México, una banda muy buena, y la música que más gosto es Apocryphal Dream. Sí, Apocryphal Dream es una canción que no sabemos por qué pegó tanto para esos rumbos. Sí, la sacamos y de repente muchos likes y 30 mil reproducciones. Y por los brasileños y yo, ¿por qué les gusta? Y esa, nada más la hemos tocado como tres veces. Y esa canción debió haber pegado en Honduras, ¿no? Digo, hablábamos de ellos. Sí, es cuando estaba todo el desmadre de los hondureños que querían pasar a Estados Unidos, que se hizo unas caravanas bien pasadas de lanzas. Estábamos hablando de eso, ¿no? No burlándonos, porque en ningún momento tomábamos el tema de... De hecho, ninguna canción nos burlamos de personas, excepto la de Witches. De manera irónica nos burlamos de las locas. ¡Cállate, te van a funar, güey! Me vale verga, güey. Realmente, la opinión de las personas en internet no le importa a nadie, güey. A mí sí, güey, de eso vivo. Bueno, tú sí, güey. ¿Pero qué decías de Witches, güey? Ah, sí, la canción es como una sátira en burla. Tú sabes que cuando hay movimientos dicen, ah, este, sin ofender a nadie de una vez. Este es mi mero punto de vista, no me importa si les gusta o no. ¿Eh? El micrófono. No importa si les gusta o no. Tú sabes que hay cosas de moda, como cuando salieron los hipsters. ¿Dónde están ahora, güey? ¿No? Desaparecieron. Hay muchas modas que duran un... Sí, están en el Betos ahora. Hay muchas modas que son pasajeras y está bien. Por eso son modas. Es algo que pasa, ¿no? Y luego ya se están vistiendo como Luis Miguel actualmente. Pero nosotros queríamos reírnos de las chavas que decían así de que... Somos las nietas de las brujas que no quemaron. No sé si han visto memes así, ¿no? No, es una ofensa hacia las brujas reales. Si existen, no me importa. Pero es como reírnos de esa situación, ¿no? También con el de COVID Trader era una idea. El video es una sátira a toda la situación. Creímos que iba a llegar el punto en el que realmente iban a aplicar el toque de queda en Nuevo León. Ah, vaya dato, ¿eh? Es que en ese video, digo, hay material, obviamente grabamos mucho más, ¿no? Ok, sí, sí. Pero mucho quedó afuera. En el segmento donde sale el noticiero, todavía ni siquiera se postulaba a Samuel. Y nosotros pusimos, así como era el futuro, pusimos de que el gobernador Samuel, Garza García. O sea, porque era parodia. Ah, ok, ya. Y lo pusimos así en FaceApp, así todo ruquillo. No mames. De hecho, sí, ya. Incluso ya subimos. Sí, 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 sí. Vimos el futuro y funcionó. También lo de la línea 2, de 3 del metro. No, la 3. Hablamos de eso y se dio la línea este año. ¿Qué más? Pues no sé, a ver qué más pasa de ese video. Lo de Hacker Wilde Retiro. Y justamente nos comentó que regresó. Ah, sí, es que hay una historia. Saludo para Hacker MX. Bueno, Coventry tenía un manager, también me tocó a mí. Bueno, Coventry tenía un manager que también me tocó a mí. Y este vato... ¿Dónde te tocó? Bueno, para hacer la historia larga, corta, como se dice. Y este manager desapareció. Tenía unos problemas en sus manos, ¿verdad? Y desapareció. Y luego no sé quién fue que estaba de cochino en Next Videos. Y dio con un canal, y no es mamada, lo pueden buscar ustedes. En Next Videos. No es mamada. Y dio con un canal y resultó que la persona que estaba ahí era esa persona que era el manager de Coventry. No, mami. Y son como dos videos como de media hora, uno de una hora. Una hora, güey. Y le están dando unas felaciones, ¿no? Ok. Sí, porque creo que hay niños. Sí, puede haber. Sí, debe haber niños. Ajá, entonces, este, de ahí se nos ocurrió ponerlo en la sección de los noticieros, en las letritas que salen abajo, de que Jake RMX volvió. Y el vato apareció en el video de Coventry y puso, no se escribe así, se escribe así. Estoy de vuelta, chavo. No hubieras hecho la voz, güey. Nunca dije nombres. El punto es que, pues, saludos a ese compa, ¿va? Y también saludos al César. No pasa nada, somos compas, güey. Yo no tengo ningún peo con él. Yo creo que tampoco tenemos peos con él. X, ¿va? Saludos al César. Y así, o sea, hay varias cosas que hablamos en ese video que se hicieron realidad. Ahora espero convertirme en el hombre más rico del mundo. Ese era Ramón. Ah, bueno, yo era que ya tenía trabajo, ¿verdad? Ya tiene, ya tiene trabajo. Ah, no mames, otra predicción. A ver, ¿cuándo te haces millonario, güey? Bueno, pues, entonces, así está ese video. Entonces salieron profetas ahí. Pues, aparentemente. Qué chingón. Ah, el chile. Mamalón. Bueno, entre los cambios de integrantes y todas estas transformaciones o cambios que ha habido, en la banda, ¿qué le pueden aconsejar a una banda que a lo mejor va empezando, que tiene algún bache o que tiene algún momento difícil, qué le pueden decir, cómo afrontar esto y qué consejo le darían. Yo diría, o sea, que si en realidad ellos mismos creen en su proyecto, o sea, pues que sigan adelante. Pero que sean sinceros, porque hay muchas bandas que creen que tocan chido, como les dije antes, o creo que todavía no estábamos en transmisión de bandas que tocan feo o así, que sean realistas, porque si hay muchas bandas que dicen, no hombre, toco con madre y tengo un chingo de gente que me apoya, pero son sus tres tías o sus primas y así, y la neta no tocan bien. Y uno no puede llegar a decirles, eh, tocas culero, wey, porque... y ensayar mucho e invertirle. Creo que esas serían mis... Sí, digo, vaya, o sea, a lo mejor, como para lo que tú dices, es pues estudian música. O sea, porque así ellos, o sea, cómo se van a dar cuenta... No, que estudien música, wey, solo que no crean que porque tocan un instrumento son más, wey, porque muchas veces gente que toca la guitarra, wey, que nada más va a tocar la de One de Metallica, cree que toca bien vergas, wey, y no es cierto. No porque toques una canción bien así, de pies a cabeza, eres una verga, eso no es cierto, wey. Yo creo que también depende del intelecto así, en cuestión de componer, wey, ¿verdad? Díganle que sí. Mira, wey, no me hagas hablar, wey. ¿Eh? No me hagas hablar, pa' que componer. Wey, pues yo no estoy diciendo ni verga, wey. Se separan aquí. Se acabó con el... No, no. Yo lo que siempre le he dicho a todas las bandas es, sigan ensayando y métanle dinero. Porque la neta, al menos aquí en México, sí tienes que meterle. También la otra, wey, de que no se agüiten, wey. No te agüites, si alguien te dice que tocas culero, wey, a lo mejor es verdad. Es que son críticas, son críticas, y a fin de cuentas pueden ser constructivas o pueden ser mal pedo, todo el rollo. Pero bueno, aquí tienes que tomar en cuenta que no le va a hacer gusto a todos, o sea. Sí, con los cambios de integrantes. Ahorita nos pelan más gente de otros lugares y antes no estaba eso. La otra es eso, o sea, que no hay que enfocarse así nomás en el entorno local, o sea, si vas para grande o algo así, o sea, está bien pensar en grande. Digo, obviamente teniendo los pies sobre la tierra, ¿verdad? Sí, claro. Me pasan ese clip, ¿no? Pero sí, bueno, yo creo que es más de no agüitarse con las críticas, y ese todo es madre, ¿verdad? Porque conozco varias razas que sí se ha agüitado bastante, incluso se han retirado, e incluso les dices muy buenos músicos que se sienten frustrados y dices, chingas, wey, pues qué pedo, qué puedo hacer por él, ¿verdad? Y sale, pues no puedo hacer nada. No hay manera de motivarlo. Sí, nada más no se agüiten y metanle feria y ensayen un chingo, creo que es lo más básico. Es más, no estudien y metanle feria. Te vas a dar cuenta y vas a ser rico como Ramón. De rato. Bueno, carnales, esta pregunta va para Leo. No, mami. A ver, carnales, cuando lees u oyes a alguien decir, wey, que el bajo ni se escucha, ¿qué se te viene en la cabeza, wey? Gracias a Dios. ¿Y qué le dirías a esos weyes, wey? Si se escucha, wey, mira, acércate. Nada, pues cuando me dicen esas de que no se escucha el bajo, les digo, qué bueno, y sigo tocando, wey. Porque yo sí sé que me estoy escuchando, wey. Porque, o sea, yo la neta, mi equipo, yo no tengo equipo, wey, me lo estoy armando. Unos pedales me los presta Marcos García de Volátil, otra banda donde toca este wey. Con madre, es rock en español, muy bueno. Este, y el vato me presta su equipo, ya, como les digo, voy a armarme el mío. Pero si me armo mi equipo, wey, me escucho demasiado, wey. O sea, con los pedales de ese wey, me escucho un putero. Y nos escucha, o, bueno, la última vez que tocamos casi nos escuchaba la guitarra de Ramón, ¿verdad? Por el pinche bajo. Entonces, cuando me dicen que no me escucha, yo sí les digo, ah, ahorita les subo y los ignoro, wey. Agua, agua. Putazo, wey. Chiputazo. Una patada en la casa. La pata del mamá, Hitor. Esto va para el Frank. Yo no fui. TV Azteca, oposta. Un saludo para Martín González, acabo de renunciar. No, historia real, eh. ¿En esta? Sí. Vamos a ver, bueno. Este, por ahí nos enteramos que te chingaste la rodilla. Ah, no, no. Cierto, cierto. Ah. Que tengo aquí una pregunta, porque yo hace unos ceñillos me chingué un tobillo ahí jugando foot. Este, primero, ¿quedaste al 100%? O ya eres de que hace frío, te duele. Mira, yo creo, lo del frío, me di cuenta que como que, bueno, al menos en mi caso es un mito. Pero no, por ahora, no, yo diría que no al 100, yo creo que estoy como en un 80%. O sea, todavía de repente si doy un mal paso, o sea, se vuelve a doblar para donde no debe, ¿no? Sí, güey. Y la otra, ya ves que siempre uno pone de pretexto de que, no, pues yo iba a hacer esto, pero me chingué la rodilla, güey. ¿Has utilizado el pretexto ahora sí real de tu rodilla, güey? Eh, no. No, pero de hecho, dato irónico, o sea, yo me burlaba de la gente, la típica de que, no, es que antes jugaba a fútbol, pero se me chingó la rodilla. Y me terminó pasando, cabrón. Ándale, está ahí enojete, güey. Síguete burlando, güey. Se me salió líquido, güey. Sí, te cayó el par. Es que también no puedes decir, canté mal porque se me chingó la rodilla. O sea, ya, es como que te mames. No, pero a lo mejor por el mismo dolor, güey, te hace que no te concentres, güey. Sí, güey. Puede salir un grito, un grito más chido. Sí, ¿verdad? Más de acá, pero como de... ¿Cómo se llama el que se mochó las manos, güey? De Nati Natram. Ándale, ¿no? Dolor real. Sí, Milton. Correcto. Esta pregunta va para Julio y Traer. Cuando sales de un toquín, tú como eres batería, eres el que más tílices cargas. ¿Qué les puedes decir a tus compañeros musicales que solo cargan por lo general un estuche y se hacen güeyes para ayudarte con tu equipo, güey? Esa cara de hombre que así me las van a pagar, hijo. Güeyes tienen un lugar ganado en el infierno. Directo al Tartar, les demora abajo. Al más sujeto. Es un hombre de muy pocas. Sí, muy bien. Esta es para Peter. Ah, claro. Peter, esta pregunta nos la mandaron... No, no me digan Junglos o Coventry porque no me dicen nada, güey. Porque eres hermoso. Bueno, Junglos... Nada, no. Nada, güey. Esta pregunta nos la mandaron, nos pidieron que la hiciéramos, güey. ¿Para cuándo te nos casas, Peter? Así dijeron. Yo no fui, güey. Seguro es de ahí de las... Seguro es de allá de las güeras de Allende, güey. Si no quieres responder, tenemos una pregunta alterna. Si quieres responder esa, pues tú. A ver, la alterna. Es que luego no... Es que no quiero ahuyentar al ganado. Así que pásame otra vez. Ok, ok. ¿Cuál es el mejor remedio para curar una cruda? Este güey ni toma. No, 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 no. Pero estos dos sí. Y este güey también. Ok, alguien. Es no tomar. Muy bien, muy bien. A ver, Peter. Si tuvieras que comerte un kilo de caca. O que te coja un caballo. ¿Qué prefieres? La caca o el caballo me va a matar, güey. Ah, bueno. Ahí está. Esa es la pregunta para el Tinder. Ahí está, güey. Ahí quedó, güey. Bueno, esto va para Ramón, cariño. Para el Ramón. ¿Qué se siente de verde? Dice, si tuvieras la oportunidad de salir una noche con el Elisa White Gloss o revivir al a Lemmy Kilmister para turear con Motorhead, ¿qué elegirías, güey? A la morra. ¿A la morra? A la morra. Bueno, ándale, turear con Motorhead. Bueno, carnales. Aquí terminamos la entrevista. No sé si nos quieran decir sus redes sociales dónde los puede seguir la raza o algo que quieran anunciar adicional. Pues nada más que vamos a ir a tocar a Río Verde el Once, al MadFest. Al MaddoxFest. MaddoxFest. No sé. No, no, discúlpenme, es que ahorita ando bien loco. MadnessFest. MadnessFest, sí, sí. Bueno, vamos a ir a tocar a Río Verde el Once. Toda la raza de allá de San Luis. O sea, no de Río Verde, de San Luis, San Luis Potosí. La capital, láncese para allá porque va a estar muy bueno. Vamos a estar con bandas bien cabronas, la verdad. Animatempo, Voltax. Los Voltax. Sí, Eren. Que publicidad aquí no, güey. Ah, sí. Y pues sí, yo creo que sería eso. Las redes sociales, Frank. En Fotolog es Coventrade MX. No, sí tenemos, güey. Sí, tenemos. Pusimos ahí un, ¿cómo se dice? Una rifa, ¿no? Que el que encontraba el perfil de Fotolog. Nadie lo encontró. Yo creo que nadie lo buscó. Sí, probablemente. Pero pues sí, en redes sociales estamos como Coventrade, nomás ahí sí lo pueden escribir, estaría chido. Coventrade, con V. Sí, porque digo, nadie nos entiende, ¿no? Coventrade. También decimos de que busquen, en vivo decimos, no, búsquenos, estamos como Coventrade MX, bla, bla, bla. Oye, nomás pon Coventrade y ahí salimos, güey. Güey, es que una vez una persona me dijo, ah, son el tren del cover. Y yo, ¿cómo que el tren del cover? Covertrain. Covertrain. Ah, güey. O sea, sí, sí. Mejor que me digan Coven gay. O sea, Coventrade, así con V. Coventrade. Así se escribe, ¿no? Para el que lo quiera buscar. Ahí como quiera va a estar ahí. Sí, en Instagram es Coventrade-trash, ¿verdad? En Instagram. Coventrade. Sí, nomás pon, o sea, siempre es Coventrade. Quiero en Coventrade y sale. Coventrade y sale y esténse al pendiente porque a finales de este año ya sale el EP. No es cierto, no le crean. El sábado grabamos, güey. Eso dijo el año pasado. El sábado, ojalá, güey. El sábado, ojalá. Igual si lo ven en YouTube o ya, o sea, ya después no lo están viendo en vivo, aquí abajo dejamos las redes como quiera. Ahí lo dejamos en la descripción. Ok. Bueno, carnales, ahora sí, vamos a pasar a las rolas. Vamos a acomodar. La raza que está todavía aquí, pues muchas gracias. Vamos a empezar a acomodarnos. Vamos a aguantar en vara. Van a empezar las rolas. Voy a afinar el bajo. Ahí vamos. No se vayan todavía porque este pedo todavía no se acaba. Gracias a ustedes por el espacio y todo. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Gracias. 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 Gracias.